Hola, bienvenidos todos a la primera parte de esta serie de talleres de Steganografía. Mi nombre es Pablo Martínez, actualmente soy Pentester en la empresa Entelgy Notex Security y realizo auditorías de seguridad de distintos tipos de aplicaciones. También soy coorganizador en la comunidad Hague Madrid Porcentaje 27 y al final de la charla daremos una pequeña introducción de qué es esta comunidad al final de la charla. Bueno, vamos a empezar. Esta ponencia pretende ser una introducción a la Steganografía Técnica y al Stegoanálisis. Y bueno, estos son los objetivos que vamos a intentar cumplir. Que va a ser la introducción, entender qué es un fichero y algunas de sus características que son esteganografiables, que van a ser cualquier característica en la que se pueda escribir información. Luego también hablaremos de Stegoen ficheros usando técnicas como LSB o EOF, que ya hablaremos. Y también Stegoanálisis y herramientas comunes, tanto de esteganografía como de Stegoanálisis. Bueno, ¿qué es la esteganografía en ficheros y qué es la esteganografía en sí? La esteganografía, CryptoRed, la define como la ciencia y arte que oculta, de ocultar información dentro de otra. Y esta otra haría función de tapadera o cubierta. Aquí pongo el ejemplo de un hombre levantando una piedra, porque si sabes que esa información está debajo de la piedra, si hay algo que está debajo de la piedra y tú sabes que está debajo de la piedra, la vas a levantar. Si no sabes que hay algo interesante que estás buscando, esa piedra no la vas a levantar, la vas a tratar como un elemento más del entorno. Y también la esteganografía intenta defender que solo aquellos componentes de la comunicación, aquel receptor y aquel emisor de esa información que se quiera transmitir, solo esos integrantes sean quienes conozcan el método con el cual se ha ocultado esa información y van a ser los elementos que van a ser capaces de hacer el proceso inverso y conseguir descubrir la información. Pero bueno, la esteganografía técnica es un término que me he inventado yo para diferenciar realmente la segunda parte de este taller que la va a dar mi compañero Sergi, que va a ser la esteganografía artística, y yo voy a dar la esteganografía técnica. Este término lo voy a tratar como el estego, el código o los mensajes que van a ser embebidos directamente en la estructura de los ficheros. Esto que estáis viendo aquí es una manera de interpretar un fichero, una imagen, esto de la izquierda es una imagen, y como ya sabéis los datos son binarios y luego el sistema los interpreta como hexadecimal o de la manera que sea. Entonces esta estructura es la cual vamos a intentar toquetear y vamos a intentar jugar con ella para introducir datos que sean los mensajes secretos o la información que no queramos que sea descubierta. Pero bueno, ya vamos a empezar ya con la carne de la charla, voy a hablar de características que son esteganográficas. Esto me refiero a una característica que sea esteganográfica viene a ser a cualquier característica de una imagen que pueda ser modificable. La cara de alguien, una foto de alguien. Arriba a la derecha, coger con Gimp o con Photoshop y escribir una palabra. Esa palabra ya sería, por así decirlo, esteganografiar información. Si la hacemos suficientemente pequeñita para que no se vea fácilmente, eso vendría a ser la esteganografía artística que tocará después Sergi, pero aquí en esteganografía técnica vamos a tocar características que sean la propia estructura. Uno de los elementos más básicos y que nos dio a conocer Chema, básicamente se hizo conocido por esto, son los metadatos. Un metadato no es más que un dato que define otro dato, es información que da más información sobre otra. Y cuando nosotros nos hacemos fotos con el teléfono, cuando descargamos una imagen, cuando tenemos algún tipo, cuando tenemos ficheros como de vídeo y demás, esto hay metadatos, por ejemplo, en este ejemplo, es una foto que hice con la webcam y como veis pone el modelo de mi webcam, el software con el que hice la foto, la hora y demás. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a empezar ya con los ejemplos. Esta charla va a intentar ser todo el rato defendiendo esto que estoy diciendo con ejemplos. Así que nos vamos a la terminal y vamos a empezar ya con los ejemplos. Aquí nos vamos a metadatos. Aquí tengo una foto. Esta foto. Esta foto es esta. Es de OWASP. Entonces esta foto, con la herramienta ExifTool, luego daré un listado de herramientas con las que sacar toda esta información o las que habré usado. Con ExifTool nosotros obtenemos datos de esta imagen. Nosotros obtenemos el tipo de archivo. Y como veis aquí, en Creator pone FAL. Yo esto lo he añadido. ExifTool, esta herramienta con la que he consultado estos datos, sirve también para modificarlos. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, quiero, de todas estas características de la izquierda, quiero añadir un campo que sea, no sé, el de rights, por ejemplo, uno de derechos, pues se podría hacer ExifTool, rights. Ponga, por ejemplo, Ciberball. Y quiero añadir este dato a la imagen esta que he enseñado de OWASP. Dice que se ha actualizado. Entonces volvemos a consultar los metadatos. Y como veis aquí, ya en rights pone Ciberball. Esto, aparte de poder añadir datos nuevos, podemos sobreescribir los que ya existen. Por ejemplo, el de Creator, o si, por ejemplo, ponía en el ejemplo que está puesto aquí el elemento de model, el modelo lo podemos cambiar. Entonces ya con este simple, esto es muy sencillo, y sería visible por cualquier persona. Nosotros si, por ejemplo, en autor ponemos un nombre de una persona o en copyright o en comentario ponemos cualquier tipo de mensaje, esta imagen cuando se la pasemos a otra persona, podemos haberle metido un mensaje secreto ahí. Y la imagen, pues, podríamos pasar una imagen que sea inofensiva y que en uno de los metadatos haya información. Esto, obviamente, si lo coge un equipo de policía o lo coge un forense o lo coge alguien con mínimos conocimientos informáticos, va a ser capaz de consultar los metadatos y leer ese dato. Entonces, yo voy a ir comentando características. La cosa no es meter tu mensaje cifrado en una de estas características. La cosa es darle vueltas a esa idea para ir usando todas estas características. Y luego también la esteganografía. Yo no voy a tocar, voy a tocar poco tema de cifrado, pero la cosa es que la esteganografía y la criptografía van de la mano. La esteganografía solo lo oculta, pero no está haciendo que cuando se interprete sea elegible. La criptografía sí. Entonces, la cosa sería juntar técnicas para que toda esta información sea útil. Bueno, pasamos por otra característica. En este caso voy a hablar de la integridad de los ficheros y su estructura. La estructura de un fichero es toda aquella que define las reglas de cómo se va a interpretar ese fichero. Y al tener nosotros el objetivo de tratar de modificar esa estructura y de jugar con ella, tenemos que lidiar con las características propias de los ficheros y cómo los softwares intérpretes de esta información ejecutan estas imágenes. Si yo con Firefox abro una foto, ese Firefox ejecuta código de esa imagen para interpretar los colores, para interpretar el formato de la imagen, sea JPG o PNG. Entonces, si nosotros en mitad de la estructura escribimos ahí algo, rompemos la estructura y el resultado final es corrupto. Entonces, vamos con otro ejemplo. Vamos a irnos aquí atrás y vamos a irnos a estructura. A ver, a ver. Estructura. Vale. Aquí tengo las dos fotos del ruso con la cerveza que he enseñado en la presentación. Una es JPEG y otra es PNG. Espero que se vea bien. Entonces, nosotros al interpretar la imagen visualmente no hay diferencias. Al interpretarla viendo la estructura se va a ver que hay muchas diferencias. Hay un comando que, como os digo, luego hablaré de estas herramientas. Daré un listado, así que no os preocupéis por ir apuntándolas todas. Si, por ejemplo, con el comando de fiche xd, que es para ver la estructura hexadecimal de cualquier fichero, y vemos a ver que tiene la imagen, que es JPEG, nos suelta una lista completa de hexadecimal y aquí a la derecha, pues el asci. Y vamos a ver, por ejemplo, que esta acaba con 4 puntos, na, punto y mayor que. Si nosotros hacemos el mismo comando al png, esto cambia. La estructura, aunque sea la misma imagen, aunque el resultado sea igual o parecido, la estructura del fichero cambia completamente. Y lo mismo pasa cuando nosotros vamos a modificar y a jugar con la estructura. Van a reaccionar, más bien dicho, se van a romper de distintas maneras. Si, por ejemplo, abrimos con un editor de texto la imagen 1, con VI, por ejemplo, abrimos la JPEG, ¿vale? Vemos todo esto. Nos vamos a la línea 200, por ejemplo. Y en la línea 200 añadimos una palabra un mensaje secreto, cualquier cosa que queramos ocultar. Nosotros lo añadimos en la línea 200, ¿vale? Y lo guardamos. ¿Qué le ha pasado a la imagen? Ahora se ha roto. El esquema de colores se ha roto. Se sigue viendo los colores por aquí abajo, pero se ha roto. Y vemos aquí que los píxeles se están viendo diferentes. Obviamente, esta imagen ahora mismo es corrupta y puede dar un montón de errores y es visiblemente que alguien ha tocado esta imagen. Vamos a hacerlo con la de estructura 2. Vamos a ir a la misma línea. Vamos a ir a la de línea 200 y vamos a añadir la misma palabra. Vemos que el icono directamente no aparece y si lo abrimos es que solo se le ve el gorrito. Se rompen de distintas maneras y esto es mucho más complejo. No es simplemente que en la línea 200 es porque los índices de compresión son diferentes. Hay muchas características que hacen único cada formato y debemos trabajar de manera debemos debemos habituarnos y debemos estudiar ese formato para llegar a meter una palabra en medio. Debemos bueno, lo dicho. Entonces, como vemos se han roto de distintas maneras. Luego vamos a seguir con el formato. Esto es lo que estaba comentando. El formato es aquel estándar que define la forma en la que esa información se organiza y se codifica dentro de un archivo informático. Y también es el que define el que da las pautas a ese software intérprete de cómo se debe interpretar. Y tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Cómo se decodifica, cómo ese software lo interpreta. El índice de compresión no es lo mismo un PNG que un JPG. No es lo mismo un AVI que un MP4. Los índices de compresión son diferentes. Por eso es difícil esteganografiar un MP4 porque es altamente tiene un índice de compresión muy alto. Lo cual ante un índice de compresión tan alto es muy frágil a esa alteración estructural. También tenemos que tener en cuenta librerías y códex que utiliza. El audio, por ejemplo. Un MP3, un AVI, un MIDI, un archivo de audio MIDI requiere ciertos códex del ULC, por ejemplo, ciertos códex para interpretarlo. ¿Cómo trabajan esos códex? Esos códex cómo decodifican esa estructura. Eso es lo que tenemos que estudiar cuando queramos modificar, alterar una estructura. También que software trabaja con este formato y cómo el sistema operativo o el software sabe que se trata de ese formato. Por ejemplo, ¿cómo sabe cuando yo he abierto con doble clic la imagen por qué el ordenador lo ha abierto como si fuese PNG y la otra como JPEG? ¿Cómo ha interpretado que esa imagen es de ese formato? Y esto da pie a incluso engañar. El objetivo podría ser llegar a engañar a ese software que lo ha interpretado como PNG e incluso que lo interprete como dos formatos a la vez o que interprete un formato pero que dentro tenga otro formato y se ejecute. Lo dicho, eso sería el objetivo final de cómo a dónde podríamos llegar alterando estas características y conociendo estas características. Voy a beber un poquito de agua. Y luego, otra característica relacionada con el formato y la integridad que son dos cosas que debemos querer mantener para que no se cantee, para que no sea evidente que se ha modificado que es un archivo corrupto, recordemos que el objetivo de la esteganografía es que no seamos conscientes de que hay algo ahí dentro. Tenemos que ver la imagen perfectamente. A la que veamos un error, algo vamos a sospechar de que alguien ha tocado o esa imagen está rota. Entonces, aquí entramos ya con los Magic Bytes o File Signatures. Esta es la información usada para verificar e identificar el formato de un fichero. Esto es a lo que venía diciendo antes de cómo interpreta un software que es JPG o PNG pues con los Magic Numbers. Aquí tenemos una página web de la Wikipedia. Hay varias listas. Vamos a irnos a ver, dame un segundito. Vamos a irnos aquí. Por ejemplo, en Wikipedia tenéis esta lista en la que habla de todos los Magic Numbers que identifican a cada tipo de fichero. Por ejemplo, vamos a buscar aquí .zip Bueno, zip en sí. Zip. A ver... Vemos que aquí hay tar, hay varios tipos de empaquetados, lzip y aquí estaría el zip normal. ¿Vale? Y aquí vemos, por ejemplo, esta columna de aquí sería la de... A ver, os voy a marcar de manera mejor. Esta columna de aquí sería la del Magic Numbers. Vemos que el zip se interpretaría como pk dos puntos. Entonces, bueno, vamos a comprobar. A ver, vamos a irnos a otra pequeña demo de Magic Bites. Vale, yo aquí tengo un jpg, debian.jpg y un paquete de debian. ¿Vale? Nos vamos aquí a Magic Bites. Aquí tengo una foto de debian, que es un jpg, y aquí tengo un paquete de instalador de stacer, que es un programilla. Entonces, eso lo voy a borrar. Aquí nosotros, si abrimos, por ejemplo, con el vi o con el xxd, ¿vale? Con cualquier visor hexadecimal, vamos a poder ver ese Magic Numbers de la imagen. Voy a usar otro programa, que es el exeditor, el exedit con colores, colores y debian. ¿Vale? Para que sea colores. Ahí está. Como vemos aquí, pues, a la derecha están la primera información que se le ofrece al sistema, el binario, es una cantidad de información, todo esto tirando hacia abajo, todo esto es la información. Pero lo primero que se debe mostrar es el Magic Number, el File Signator, que es aquel que identifica el formato de este fichero. Por ejemplo, si nosotros en la página aquí me estoy perdiendo un poquillo entre tanta ventana, si aquí nos vamos a la lista que os he comentado antes, buscamos aquí JPG, JPG, vemos que tiene este Magic Number, y aquí este, puede ser que lo haya modificado yo y no tenga el mismo. pero si nos vamos por ejemplo a nos vamos por ejemplo al punto de, esto es porque he estado haciendo pruebas y lo he modificado, pero si nos vamos por ejemplo al punto de, exedit color hacer, aquí por ejemplo vemos que lo primero que se muestra es exclamación arch, y si nos vamos a la lista y nos cavamos un punto de, aquí vemos que este es el Magic Number de los arch, o sea, de los punto de, ¿qué pasa si nosotros modificamos este arch, lo borramos? por ejemplo lo voy a borrar voy a poner a cero toda esta estructura ¿vale? todos estos componentes los he puesto a cero a ver, todo a cero vale, creo que lo he guardado a ver si lo he guardado ¿vale? si nosotros ahora intentamos instalarlo pongo mi contraseña picaje picaje e instalamos error este fichero no es un no es un no es un archivo de Debian no podemos instalarlo esto es porque no se ha encontrado con el Magic Number porque no ha sido capaz de leer esa información con la que va a definir como interpreta esa información si nosotros volvemos a editarlo y a ver si a ver si vuelve a la vida a ver si volvemos a modificarlo 21 estoy poniendo esto ¿vale? que es el hexadecimal del Magic del Magic hay ponemos por aquí c 61 72 63 68 este ¿vale? y lo guardamos ¿vale? creo que lo he guardado volvemos a ejecutar el de pkg ahora si lo instala ahora si lo he instalado yo ahora tengo que está a hacer instalado instalado lo tengo entonces esto demuestra que bueno vamos a hacer otra demo para acabar de demostrar ya que lo que comprueba un sistema debería ser los MagicBytes otra cosa es que identifiquen el .dev y otra cosa es que le quites el .dev y le escribas jpg y el ordenador lo quiere interpretar como jpg pero no debería ser así no es una fuente fiable de información y de hecho en Windows y en muchos sistemas se juega con eso con la doble extensión se pone .dev y .png entonces al final el sistema lo puede llegar a interpretar como un .dev pero en verdad es una imagen esto se usa mucho en hacking cuando vas a subir una websell que el .php lo capan pero si le pones .php y .png si lo interpreta o al revés .png .php porque leen el nombre que al final es el nombre del fichero que ponga .dev no significa que sea un .dev si nosotros por ejemplo bueno esto va a pasar porque es linux yo si le quito aquí el .dev y le pongo .png lo va a seguir interpretando por ejemplo yo le pongo aquí .png puede que cambie ahora sale el iconito de una imagen y lo ha intentado abrir con el visor de imágenes porque el software lo que ha intentado leer es la extensión no el magic number pero sin embargo si ejecutamos el instalador con el .png con el .png lo va a lanzar porque el .dpkg lo que está mirando es el magic byte no la extensión y esto es lo que se debería hacer porque es una forma de comprobar la integridad más que con la extensión porque al final la extensión es modificable y acaba se acaba cambiando entonces esto es un esto hay que tenerlo en cuenta y un fichero puede llegar a tener varios magic bytes varios filesignatures si es un fichero poliglota entonces esto es una cosa a estudiar y a tener en cuenta también luego una vez conozcamos todas estas características ¿qué podemos llegar a conseguir? pues por ejemplo aprovecharnos de una vulnerabilidad y ejecutar código que no sea código malicioso código arbitrario esto por ejemplo hubo una vulnerabilidad en el 2014 que era la 0.282 que lo que hacía era provocar un buffer overflow en Firefox con la API canvas ¿qué podía permitir esto? esto permitía que yo por ejemplo en una imagen si esa imagen contiene esa vulnerabilidad que permite explotar el código arbitrario y sigo concatenando a partir de esa propia información que el navegador acepta concateno otra información por ejemplo aquí en una imagen a ver aquí en una imagen al final de la imagen estoy colocando un cross-site scripting que es una vulnerabilidad web si el fichero deja de ser interpretado por ese software que intente interpretar la imagen y sigue ejecutando el resto del código porque al final cuando una imagen acaba cuando sea lo que cuando tú interpretas una imagen el software va leyendo pixel a pixel y va mostrándote los colores pero cuando acaba la imagen cuando ya se ha leído el último pixel el resto de información la ignora porque ya no es útil ya ha interpretado la imagen se ha conseguido el objetivo de esa imagen entonces el resto de la información no se interpreta pero como si esa información la recoge otro software y si la ejecuta pues podríamos llegar a ejecutar un cross-site podríamos llegar a vulnerar el programa con el que ha abierto la imagen y aquí he dejado un link de Freenet que es el autor de Steg Exploit de Steg Exploit que habla mucho de los ficheros poliulotas y habla de la explotación de sistemas a través del Steg o a través de embeber información dentro de un fichero y este podría ser un objetivo muy potente de la Steganografía pero requiere estudiar cómo funcionan los intérpretes y los formatos otra característica que si he visto que se comenta en ponencias de Steganografía y demás es la entropía la entropía es una característica que define la cantidad de información aleatoria la incertidumbre que hay dentro de un fichero la cantidad de información aleatoria entonces ¿esto qué puede significar? si nosotros nos fijamos en las imágenes que he puesto aquí pone índice de entropía 5.0 y aquí vemos a la derecha que es la información que los seres humanos interpretamos que podemos leer vemos aquí que pone RAR exclamación que puede ser un fichero RAR puede ser el Magic el Filesignator de un fichero punto RAR 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 es el Magic el Magic Byte de un RAR así que este fichero es un RAR pero vemos que luego hay punto 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 hay muchos ceros vamos viendo por aquí que hay información suelta que está bastante distribuida esta parece que está sin codificar sin mucha información aglomerada pero sin embargo si vemos la imagen de la derecha justo esta parte vemos aquí un batiburrillo de caracteres mucha más información y como vemos aquí arriba a la derecha entropía 7.8 entonces que puede indicar la cantidad de información aleatoria puede puede ser información cifrada o encodeada que se suele encodear y cifrar malware stego cosas malas también que punto interesante ya no de la entropía sino de si de la entropía de ciertas partes que tengan más entropía que otras me refiero si un fichero de normal tiene muchos espacios normales como esta de aquí y de repente hay un bloque que es súper entrópico que tiene mucha entropía si sólo hay una parte que no es legible puede ser un detonante de puede ser un indicador de que esa información está codificada o está cifrada lo cual alguien haya metido ahí un modulito un trozo de código que esté cifrado y no se quiera que se interprete de manera normal y eso habría que estudiarlo eso ya podría ser información entonces nosotros podemos buscar dentro de un fichero que haya información entrópica podemos buscar sectores sin cifrar podemos buscar sectores que estén encodeados y poder ir jugando con donde la persona que ha ocultado información donde la ha ocultado pero hay que tener cuidado con con la con la entropía en el estego porque puede llegar a confusión puede llevar a confusión la entropía puede no variar de manera llamativa e incluso algunos algoritmos de estego y herramientas comunes comprimen esa información e incluso vuelven a comprimir la imagen y pueden incluso tener menos entropía nosotros si usamos yo aquí tengo aquí esto me lo voy a llevar monosa entropía yo aquí tengo dos imágenes entropía yo aquí tengo dos imágenes es la misma imagen y hay un comando que se llama ent que mide la entropía y si y si y he metido con este que es una herramienta común de este ganografía que luego enseñaré y haré una pequeña demo he metido información este ficherito de aquí lo he metido a esta imagen que pone estegobactrack.jpg esta información tiene esteganografía vale tiene información oculta entonces si nosotros comprobamos la original sin el estego para que se vea mejor vale voy a hacer un poquito de zoom para que se vea mejor si yo comprobo la entropía de la imagen sin estego este 7.94 si yo veo la entropía de la imagen con estego 7.96.7 es muy poca muy poca la entropía si nosotros vemos esto no llama la atención llamaría la atención si tuviese 13.9 de entropía eso si llamaría muchísimo la atención pero de este modo es complicado saberlo y como he dicho si embebes una imagen dentro de otra imagen depende de con que herramienta lo hagas puede incluso reducir la entropía que tiene porque vuelve a comprimir la imagen y a lo mejor la deja con menos entropía entonces hay que tener cuidado y no dejarse guiar por este fichero tiene mucha entropía este fichero tiene estego hay que hay que mirarlo y luego ya doble ojo todo esto que he comentado de los magic bytes de de meter un exploit dentro de una imagen todo esto son técnicas que se conocen que se han usado y por lo que por lo tanto hay sistemas que detectan estas técnicas hay comprobadores de integridad de ficheros por ejemplo que en vez de que compruebe en vez de que compruebe la extensión que ponga en la imagen que se sube .jpg que compruebe que haya un magic number o si vamos a más que compruebe incluso si tiene dos magic numbers y solo acepta imágenes con un magic number magic byte perdón que siempre me estoy equivocando magic byte o file signature y luego también sistemas antivirus si nosotros embebemos directamente un exploit dentro de una imagen sin ningún tipo de codificado sin cifrado obviamente ese antivirus al leer en la estructura si es medianamente si es medianamente respetable ese antivirus lo va a detectar esa información porque es legible y luego también cualquier software de análisis forense medianamente robusto también va a ser capaz de interpretarlo y herramientas de stegoanálisis hay herramientas para esconder información y hay herramientas para ver si hay información stake detect por ejemplo lo que hace es detectar si hay exploits dentro de imágenes y te hace test coge las firmas de virus y las comprueba firmas de código malicioso pero bueno una vez ya hayamos estudiado y hayamos visto qué características nos interesan vamos a ver ya técnicas comunes que se suelen usar en este mundillo de la esteganografía una muy sencilla y de un concepto muy entendible es la técnica EOF se traduce como End of File Fin de Fichero consiste en añadir información consiste en añadir la información a ocultar al final de un fichero con cualquier tipo de estructura y aquí remarco un mensaje probablemente en base 64 o un mensaje directamente claro quedamos a las 5 en la esquina y está al final de la imagen estos mensajes se han escrito al final de la imagen y al igual que es muy fácil de aplicar de explicar y de estudiar obviamente es muy fácil automatizar la detección de estos sistemas de EOF normalmente los softwares que interpretan estos ficheros cargan o interpretan el final hasta la estructura definida lo que he comentado antes de las imágenes cuando ya se ha interpretado el último píxel de color el programa ya le da igual lo que haya después no la estructura de la imagen está correcta no está corrupta te la muestro y el fichero está sano sin embargo puede haber detrás de esa imagen un montón de información no reconociendo más allá la información y aquí pues vamos a otra demo con el EOF por ejemplo en la estructura vale y aquí por ejemplo tengo imagen tapadera vale la imagen tapadera es una rata una ratilla morriendo un oso de peluche voy a embeber un fichero al final de esta imagen que fichero puede embeber lo que queráis en mi caso un mp3 una canción como podemos embeberlo directamente yo haciendo xxd de salvaje de la canción vale puedo ver toda toda la información si yo hago zip música canción canción secreta punto zip le meto la canción vale y hago un zip vale canción secreta punto zip puedo meter la canción directamente o lo que fuese pero es más fácil trabajar luego volver a extraer la información si es un zip ahora veréis como si yo ahora por ejemplo hago cat canción punto zip veo todo esto y si hago cat imagen pues veré otra 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 información entonces yo voy a concatenar el zip primero la imagen la imagen y justo cuando acabe la imagen voy a añadir el zip esto lo haríamos por ejemplo poniendo cat la imagen se llama como se llama imagen tapadera voy a hacer también un cat en la canción secreta esto lo voy a llevar a imagen endofile punto jpg con el mismo formato para que no cante para que la gente no diga uy ahí hay algo pues le pongo punto jpg y punto entonces he generado este ficherito que se llama imagen eof vemos que pesa abajo no sé si lo podréis ver no le puedo dar zoom a eso esta imagen pone que pesa 5.7 megabytes que es la imagen original más el zip y esta otra pesa 38 kilobytes que es la imagen original ¿cuánto pesa el zip? 5.7 ¿cuánto pesa la imagen entonces con el stego? 5.7 se suman los pesos porque no he comprimido nada simplemente he cogido un fichero y le he metido a lo bruto al final el zip yo si esta imagen la observo se ve bien y si yo me voy a la original que es esta de aquí ¿vale? acabo de cambiar de imagen es idéntica esta es la original esta es la estelografiada se ve completamente igual las voy a volver a abrir a ver para que se vea bien esta es la la que tiene la imagen estelografiada y esta es la original estoy cambiando se ve igual ¿qué pasa si nosotros vamos a ver la estructura del fichero otra vez con xxd y vamos a ver ¿cómo se llamaba? imagen eof imagen eof vemos todo esto a ver es un fichero muy grande mira aquí se ve perfectamente vemos que si yo hago les vale para ver la parte de arriba del fichero veamos que aquí pone punto jf yf es el a ver jfif jfif vale que es el magic byte de los ficheros jpg como es la imagen y si vamos abajo del todo que nos encontramos por aquí punto pk que era el punto pk a ver pk punto pk es el magic byte de los puntos zip aquí hay dos magic bytes y como veis justo después de que se declare el magic byte empieza empieza a definirse el fichero zip aquí está el nombre en claro del contenido del zip y continúa continúa y acaba entonces esta información como la podemos extraer si nosotros por ejemplo hacemos un bueno de hecho voy a tener que voy a tener que borrar esto para evitar problemas borrar el zip vale y yo hago un zip el comando para descomprimir un zip lo hago hacia la imagen hay que hacer un leche un zip y se lo hago a imagen EOF que me lo ha sacado ¿por qué me lo ha sacado? porque el unzip ese software trabajará no sé cómo trabaja pero trabajará leyendo todo el fichero empezará el uno encontrará el zip irá leyendo la imagen irá leyendo la imagen línea por línea llegará al final donde está el zip y dirá hey aquí hay un zip y lo extrae entonces esto es una manera extremadamente sencilla de embeber un fichero en otro es altamente poco seguro porque cualquier persona es capaz de de ver esto si cotillea mínimamente sobre la imagen y repito que hay herramientas que automatizan todos estos procesos que estoy enseñando de leer el MagicBite y decir hey hay otro MagicBite hay software que lo detecta entonces es una técnica que es muy fácil de aplicar también muy fácil de detectar pero la cosa es que si lo cifrasemos pues ya tendríamos algo más robusto o por ejemplo lo codificásemos en base 64 lo de la izquierda ya canta menos eso ya parece algo menos y si lo que hace un programa de este análisis es buscar texto claro pues ya no nos detectaría el codificado y nos valdría otra técnica es el LSB Lest Significative Byte bueno Bit Bit perdón que dependiendo de la resolución de la imagen y la decodificación vale aquí explico esta técnica es muy común en imágenes en vídeo en cualquier cosa que tenga colores el LSB es muy aplicable ¿qué es el LSB? no sé si sabéis cómo funciona la declaración en la informática de un color RGB por ejemplo todo 1111111 sería el máximo color de si por ejemplo estamos en la columna de rojo y ponemos todo unos va a ser 100% rojo si ponemos todo ceros en verde va a ser 100% rojo y 0% verde y si ponemos 000 de azul o ponemos algo de información pues ya iría sumando porcentajes por ejemplo aquí en el segundo en este de aquí vemos que ya en verde le hemos puesto un par de unos entonces el color cambia ya es naranja porque se ha sumado el rojo con el verde y rojo y verde hacen el naranja pero ¿qué pasa si cogemos este segundo color y le modificamos el bit que menos tonalidad cambia el más suave de rojo el más suave de verde y el más suave de azul el resultado es que es muy parecido no es no es visible y realmente solo se podría haber cambiado el del azul y el del verde y el del rojo no tocarlo y que se notase menos todavía esto de esto de aquí a ver a ver aquí os he dejado una página web que bueno hace eso que es que va poniendo las tonalidades si por ejemplo aquí ponemos 200 aquí 200 y aquí ponemos o 1 o 0 el color de la izquierda no cambia es prácticamente idéntico 0 y 1 el color es idéntico entonces esto ya nos da pie a utilizar estos últimos bits para con toda la imagen porque una imagen tiene muchos píxeles pues imaginar en cada píxel utilizar un un numerito un 1 y un 0 para ir 1, 0 ir cambiando y al final construir una una estructura de datos sacada de estos últimos bits de estos bits menos significativos antes aquí os pongo otro ejemplo abajo a la izquierda tenéis un ejemplo de dos bueno son imágenes con muchísimo zoom son imágenes que los píxeles los colores son muy parecidos al ojo humano yo no veo diferencia pero sin embargo son colores diferentes y a la derecha tenemos un ejemplo de cómo se podría construir una de cómo se podría construir un byte a partir de los bits por ejemplo esto sería un algoritmo concreto no digo que todos los lsbs se recojan así por ejemplo el primer bit el primer píxel es un 0 pues 0 el segundo píxel es tal pues tal y voy sumando los bits menos significativos hasta que ya tengo un byte completo y este byte sumándolo a otro byte sumándolo a otro byte puedo desarrollar palabras puedo desarrollar incluso un zip o meter otra imagen a base de hacer bytes e ir metiéndolos en bits menos significativos esta imagen del gatito alguien que tiene en la frente el sb es de un ctf que era sharky que fue bueno fue un reto de esteganografía que sacaron tenéis ahí el link de el link del write up el link de esta gente que me gustó mucho el ctf y os voy a hacer os voy a enseñar un posible método para extraer esos bits voy a explicar muy rapidito porque como digo hay tantos algoritmos se puede hacer de tantas maneras que tampoco tiene sentido enfocarse en un método exacto de extracción de esos bits menos significativos por ejemplo a ver vamos a ver la imagen vale nosotros tenemos aquí la imagen obviamente vemos la imagen está mal aparte de que la han puesto el negativo y la han puesto el sb lo han pintado y la han puesto el tiburón tiene cosas que se ven que están mal hechas y esto lo han hecho aposta y lo han hecho forzado para que se note que hay algo escondido si nosotros hacemos mucho zoom y más zoom y más zoom y más zoom vemos que hay píxeles hay píxeles que se les ha ido la olla y tiene un color totalmente diferente pues obviamente esos píxeles pueden contener información que nos interese lo dicho el objetivo de la esteganografía no es esto esto es un juego un ctf que han hecho unas personas para que tú digas hay algo escondido pero la cosa es que estos píxeles estos cambios de colores no se interpreten entonces aquí tengo un un programa en python que usa la librería pillow que luego hablaremos de ella y de algunas librerías que pueden ser interesantes para estos tipos estos tipos de de algoritmos este fichilito este script lo podéis encontrar en la página de la drypa vale aquí vemos por ejemplo hay una función que es la que quiero enseñar a ver si la encuentro bueno básicamente tiene una función que va cogiendo bits de concretos que va va extrayéndolos a ver si encuentro el que os quiero enseñar es esta de aquí es esta de aquí mira extraer mensaje función extraer mensaje básicamente lo que hace es agrupar todos esos bits que ha ido encontrando el último bit menos significativo y los va agrupando en grupos de 8 bits y lo que obtiene son bytes y luego lo que ya cuando tiene cuando ya ha ido recogiendo todos estos todos estos bytes él va a continuar el script hasta el final recogiendo octetos de bits y luego los va a pasar a ASCII y nos lo va a mostrar si por ejemplo ejecutamos 3 el lsb pues aquí nos saca output de la librería que ha encontrado cosas raras y que nos ha creado un mensaje que se llama output si nosotros hacemos vista al output pues vemos aquí el mensaje que estaba escondido esta cada letra pues la ha conseguido de leer cada grupo y si os fijáis ya cuando acaba de ellos no tienen miedo aquí tienes tu flag ahí está la flag tal 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 y aquí acaba la flag y sin embargo sigue habiendo información esta información ¿por qué la ha sacado? porque ha seguido leyendo hasta el final del fichero la información embebida estaba antes de acabar entonces nos ha soltado información basura pero bueno este es un pequeño ejemplo de cómo se puede embeber la librería pillow y opencv creo que se llama con esas librerías podemos extraer bits y podemos jugar con estas cosas y meter mensajes realmente grandes y no tienen por qué notarse como se le nota a este pobre gato que tiene muchas pecas a ver voy a ver un poquito mirad aquí donde estoy apuntando son el nombre de las dos librerías de python con las que se puede realizar este gamografía y luego aquí tenéis un listado de herramientas no es que recomiende es que son comunes y yo las enseño ¿vale? Stakehide muy conocido OpenStake o Stakeosuit EJStake F5 DeepSound es el es el programilla que usaba Elliot en la serie Mr. Robot que es esta de aquí que usaba para esconder información de de gente que que hackeaba que buscó información de esas personas cogía un CD un mp3 y embebía información en ese mp3 y lo cifraba que ahí está el secreto y este es un pantallazo del Deep Sound solo funciona para Windows es una pena pero bueno el wine se supone que lo tira que a mi el wine me tiene maní y luego ya hay una imagen de Docker que se llama Stego Toolkit que aquí tenéis todas estas herramientas y muchas más y scripts de Dominic Beuker que es el autor pues tenéis herramientas suyas vamos a hacer alguna pequeña demo con estas herramientas por ejemplo con este hide y openstego vamos a hacer dos ejemplitos a ver a ver a ver a ver a ver CD herramientas comunes vale nos vamos a ver la imagen herramientas comunes aquí tengo una foto de Aaron Swart en paz descanse esta imagen es una imagen normal sin esteranografía sin ningún tipo de información embebida vale si yo por ejemplo tengo aquí un ficherito que se llama secreto.txt vale digamos que aquí tengo el mensaje secreto vale en mi caso no sé si tendrá algo dentro mira participa en la comunidad hackmadrid%27 en el siguiente enlace mira este mensaje es muy interesante pues vamos a embeber este txt en la imagen está dentro pero con las herramientas comunes y vamos a vamos a echar un vistazo a la entropía si si queréis alguna cosilla así por ejemplo con este height a ver vale este height que lo tengo está en los repos es muy conocida este height pues podéis embeber y extraer información vale es una suite de este o por ejemplo con la flag en vez en vez file secreto.txt en el cover file de vaya de la imagen imagen como se llama si imagen con esto lo embebo en vez ahí me pide contraseña si yo le pongo contraseña la información se cifra entonces esto ya es más interesante yo no le voy a poner contraseña no lo voy a cifrar vale se ha embebido embebiendo archivo entonces yo ahora supuestamente puedo borrar este secreto.txt lo voy a mover aquí por si acaso haya ocurrido algún error entonces nosotros esto se lo pasamos a otra persona esa persona con el mismo algoritmo con la misma herramienta en este caso este height extract 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 a extract file creo a ver imagen si contraseña ninguna data extraído data extraída a secreto.txt y aquí la he extraído vale si hubiésemos puesto contraseña pues lo dicho y bueno pues otro otro ejemplo que el openstego bueno a ver si lo tengo por aquí si lo tengo a ver open openstego mira aquí tengo está hecho en java y en este caso es gráfica vale podemos por ejemplo a ver vamos a coger una imagen que no tenga por ejemplo la imagen tapadera esta vale vamos a copiarla aquí y de hecho vamos a poner imagen tapadera sin que esté para hacer ahora una prueba entropía a ver si es más entropica o menos vale esta imagen no va a tener no va a tener este o entonces selecciona un fichero pues aquí voy a seleccionar ostras me ha llevado muy lejos a ver tengo que poner toda la ruta tal tal datos ponencias demos aquí demos en herramientas comunes imagen tapadera sin este o vale seleccionar seleccionar ah no mensaje a ocultar vale mensaje a ocultar quiero el txt y mensaje y el fichero que va a poner de cubierta de tapadera va a ser la imagen de la rata que es esta de aquí vale output stego file el nombre del fichero que va a ser resultado pues imagen este o open este programa trabaja con imágenes creo que es punto bmp entonces probablemente la imagen ahora pase a ser bmp pero bueno aquí podemos ponerle cifrado y ponerle contraseña que esto es uno de los objetivos finales al final high data la información se ha embebido correctamente ah 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 claro pero donde me la ha guardado claro a ver vamos a volver a hacerlo que me la habrá guardado pues donde la ha querido message file cover file output pues aquí que tenga el nombre de imagen este vale vale ahora si he puesto esta ruta high data vale y aquí nos ha creado el bmp que le ha pasado que le ha pasado pues como la imagen original era jpg y le hemos metido un bmp pues se habrá vuelto loco y entonces tendrá dos magic bytes seguramente pero bueno y si comprobamos que esto no sería justo porque son dos imágenes con formatos diferentes pero lo cual no tendría veracidad pero si comprobamos la entropía pues puede variar puede ser que tenga más entropía un poco más que tenga un poco menos pero va a ser bien diferente primero porque no tiene cifrado y segundo porque el fichero que hemos embebido es un mensaje muy pequeño si hubiésemos embebido una imagen iso de linux mint cifrada pues la entropía a lo mejor a lo mejor no tiene por qué a lo mejor es más alta pero bueno y lo dicho hay diferentes tipos de herramientas son más eficaces menos cifran de diferentes métodos usan algoritmos de lsb diferentes pero todas tienen el mismo problema y es que el problema de una herramienta o al algoritmo común es que es común entonces las herramientas que esteo analizan los los propios auditores que auditen esa imagen o ese fichero si utilizan herramientas que hagan el proceso inverso de algoritmos comunes es muy probable que esa información se vea vulnerada entonces hay que tener cuidado con algoritmos comunes y sería extremadamente positivo hacer tu algoritmo propio coger el lsb eso de ir bit a bit de cada píxel y meterle una regla que sea por ejemplo coger el primer bit del primer byte pero luego en vez de coger el del segundo que coja el del tercero e ir haciendo aleatoriedad ir haciendo juegos para que ese algoritmo sea propio tuyo y ese algoritmo no lo la otra persona que no incumba en esa información no sea capaz de extraer esa información porque no conozca el algoritmo y esto es muy potente porque si desarrollas tú un algoritmo de este ganografía propio es muy difícil que se te sea detectado y más si tienes cripto eso sería algo extremadamente seguro pero bueno hemos acabado ya con la parte de este ganografía que bueno ha sido muy sencillita muy por encima para mostrar distintos tipos de técnicas y vamos a pasar al este guanálisis que es que es la manera de decidir cuál de estas dos fotos tiene este ganografía cuál diríais vosotros la de la izquierda o la de la derecha cuál ha pasado un proceso para embeber la información yo diría bajo mi experiencia que la de la derecha obviamente la de la derecha se ve mal los colores se ven raros probablemente la hayan comprimido probablemente la hayan embebido información no sé le pueden haber hecho mil cosas y se puede ver mal teniendo las dos fotos la original y la este ganografía es muy fácil en la vida real un delincuente o cualquier información que se detecte no vas a tener acceso a la imagen original o si si se llega a tener acceso a la imagen original que a la este ganografiada ahí ya si puedes compararle y si puedes buscar y si puedes hacer un forense bueno de para detectar qué algoritmo o qué información es diferente pero si no tienes las dos imágenes pues ya tienes que aplicar otros otras técnicas el estegoanálisis es la ciencia y el arte que permite detectar información oculta o este ganografía esto pasa por varias fases en este caso tres detectar que hay información en el estego medio sospechoso el estego medio es aquel fichero que porte este ganografía es aquel fichero que al cual el cual esté actuando de tapadera entonces lo primero sería detectar que en una imagen hay este si en una imagen no logras encontrar algún patrón extraño no logras encontrar píxeles raros no logras encontrar partes cifradas partes codificadas si no encuentras algo de eso mal vamos hablo de manualmente obviamente puedes ponerte a lanzar herramientas y a ver qué pasa pero lo primero sería detectar que hay algo luego ya sería estimar el tamaño de la información en qué partes del fichero está de qué modo y luego ya la tercera sería extraer la información por ejemplo como hacía como se hizo en el ctf este del lsb como se extrajo se extrajo sacando el bit y luego se tuvo que agrupar lo cual se tuvo que interpretar pero hay un gran problema y es el que estoy comentando que hay una gran cantidad de posibilidades de codificaciones de orden de aleatoriedad de cifrado de algoritmos de herramientas de corrupciones de código que sean intencionadas hay tantos métodos que cuando te topas con una imagen de este ego real en un ctf dan muchas pistas un ctf está hecho para que lo resuelvan pero en un entorno real en la vida real cuando tú estás encontrándote con una imagen hay tantas posibilidades que que es difícil que se puede hacer se puede hacer fuerza bruta con programas de este ego se pueden podemos empezar a coger programas de este ego como los que he enseñado este go suites open este go poner todos esos programas y poner a intentar extraer información empezar a extraer información e incluso digamos que lo ha cifrado con una contraseña pues se puede hacer fuerza bruta al algoritmo pero lo tienes que hacer al algoritmo concreto yo no puedo hacer fuerza bruta a un fichero si no conozco el algoritmo pero lo que sí puedo hacer es lanzar un ataque de fuerza bruta con este go suite al algoritmo que use este go suite y ponerle a lanzar un fuerza bruta a la misma imagen como estamos en local y no tenemos ningún problema otro ataque de fuerza bruta pero con este hype otro con open este go y poner a lanzar ataques de fuerza bruta a los algoritmos conocidos a ver si suena la flauta y otra opción es realizar un realizar un análisis estadístico esto también lo comenta Sergio en la parte del esteo artístico que sería basándonos en cómo está formateada toda esa información que tenemos delante cómo están ordenados los bits etcétera pues oye podemos hacer un estudio estadístico y hay estudios muy interesantes por ahí en los libros que luego pongo en la bibliografía hay gente que ha hecho estudios se ha empezado a descargar imágenes y ha empezado a a buscar este go esto como lo hacemos por ejemplo nosotros cogemos este hype y embebemos una imagen con este hype hacemos este ganografía con una imagen y buscamos de qué manera lo ha hecho entonces cogemos esos métodos y los buscamos en otra imagen entonces pues básicamente con estudios estadísticos probando podemos sacar cosas relacionando esa estructura que tenemos delante con algún tipo de algoritmo de este go conocido y fuerza bruta y analizando si hay información codificada no podemos hacer más si estamos ante un algoritmo que sea nuevo desarrollado por una persona concreta lo haya hecho bien y esté cifrado ahí ahí sí que hay problemas y pues aquí al igual que en el estego en el estego técnico pues tenemos herramientas para este o analizar strings xxt xst el xxt es el que está usando el cat incluso para leer archivos bingwalk estego veritas este este tec que es esta herramienta este tec que es esta herramienta con la que buscamos exploits conocidos pues esta la tengo en la lista jxt foremost ffmpl pero bueno creo que esa es para para audio y todas estas herramientas están en el docker de este goto todas y más entonces pues pues vamos a ponernos vamos a ponernos a buscar a buscar información yo tengo aquí una carpetita que se llama este con análisis vale que tengo aquí cuatro cuatro imágenes estas cuatro imágenes son pertenecientes a ctf estas tres es de un ctf que hizo hack madrid en enero y esta de samurai es de los qualifiers de la hcon de este año y son 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 imágenes que nos las hemos encontrado vamos a decir y vamos a buscar información entonces vamos a usar primero herramientas sencillitas para intentar detectar esa información como cat como leer el hexadecimal a ver si hay algo en el eof vamos a buscar cosillas sencillas y luego vamos a empezar a aplicar herramientas automáticas a ver que nos saca a ver por donde podemos ir tirando pero lo dicho estos son imágenes sin ningún tipo de cifrado son imágenes que están orientadas a que se resuelvan a ver a ver vamos a empezar vamos a empezar si queréis bueno bueno de hecho os voy a enseñar una herramienta a ver os voy a enseñar una herramienta que se llama a ver si la tengo por aquí a tengo la pregunta terminal a ver wine a ver program stevo lo que se llama es texpie texpie.exe como esta hay muchas esta no me gusta a mi es un poco un poco un poco pocha y además con el wine se ve fatal pero bueno esto es un ejemplo de tantas herramientas que hay de este análisis como este y detecto las estas nosotros desde aquí podemos leer leer e imágenes vamos a empezar a leer imágenes y a ver si alguna detecta en esta no ha detectado podemos empezar a leer a ver si en alguna detecta esta gamografía vamos a ir probando en esas no detecta vamos a ver si en entropía en esta este o detecta tampoco detecta esto como no son muy muy concretas estas herramientas vale la cosa sería hacer un script que ahora os enseño cual y empezar a coger herramientas y ponernos a lanzar y a ver que información nos sueltan vale pero bueno vamos a seguir buscando a ver si alguno lo pilla a ver en herramientas comunes a ver si esta pilla mira esta si la pillo vale esta cual era imagen stego bmp esta es la imagen que hemos esteganografiado con OpenStego os acordáis la imagen que hemos esteganografiado con esta de aquí con esta de aquí esta herramienta de hecho Heisman program detectado no te dice que algoritmo concretamente pero aquí si te ha dicho oye hay algo entonces esto es increíble porque ya tenemos en nuestro poder la información de que este fichero tiene stego y ya nos podemos partir la cabeza con la tranquilidad de que lo estamos haciendo con un objetivo si nosotros no detectamos que hay algo a lo mejor nos estamos pegando contra la nada y podemos perder mucho tiempo ¿por qué lo ha detectado? porque es una herramienta conocida me juego el cuello no lo he probado pero me juego el cuello a que esta de LSB bueno es un algoritmo conocido realmente porque está en el último bit no tiene no tiene mucho pero esto puede que no lo detecte si lo ha detectado claro esto es porque es el último bit pero si nosotros hubiésemos aplicado eso que he comentado antes de la aleatoriedad no lo habría pillado si desarrollamos uno propio que no sea conocido esto como es el último bit de cada byte y de hecho el OpenStego lo habrá pillado porque se hará lo mismo y sin ningún tipo de cifrado pero bueno esta es una de las herramientas de Stego Analysis y bueno como esta está el Steg Detect hay varias pero bueno de Manet podemos empezar a lanzarlas y a ver que nos sueltan pero bueno vamos a ver por ejemplo la de vamos a irnos a Stego Stego Análisis aquí tenemos la de Half Madrid que es esta de aquí vamos a verla primero ¿vale? como vemos se ve mal tiene un glitch entonces esta imagen tiene trampa ¿vale? ahora explicaremos que trampa pero es que claro o sea podemos realmente decir que se ve mal o podemos o la imagen es así ahí está la cosa o sea no se ve visualmente no podemos decir que esta imagen tenga Stego porque parece que está hecha aposta parece que es un diseño glitch más artístico pero bueno podemos empezar a analizarla por ejemplo con cat ¿vale? con cat hack Madrid ¿vale? podemos ver el contenido de la imagen podemos ponernos a curiosear esto una forma más legible es con strings el comando strings lo que hace es coger strings que sean interpretables y sean legibles que sean medianamente grandes no te va a soltar una M te va a soltar pues strings que puedan significar algo sean más más grandes strings con s veis que nos suelta cosas más legibles entonces bueno podemos ir buscando por aquí a ver si hay algo todo parece normal seguimos buscando y a mí yo he visto algo que me ha llamado la atención que bueno pueden ser esta de aquí abajo o esta de aquí esta de aquí abajo bueno ahora mismo no sé qué es pero varias efes pues dudo que sea un mensaje la verdad con varias efes este sí que es un string muy largo y sí que puede representar algo entonces bueno podemos empezar a bueno el mensaje claramente no es este nadie se comunica así pero podemos empezar a probar distintos tipos de codificación a lo mejor es un cifrado que no lo parece a lo mejor es un codificado que en este caso es base 64 ¿vale? nosotros hacemos base 64 este es mi secreto me gusta no, le he hecho que chupan los cereales pues este es el mensaje secreto ¿qué pasa? que esta imagen tiene trampa realmente porque como habéis visto ese string tan largo está en la mitad del fichero como hemos hecho antes con la imagen del ruso con la cerveza a la mano yo le he puesto en medio una palabra y se ha roto sin embargo en la de hackmadrid se ha roto lo que pasa es que se ha roto de tal manera que no lo interpretamos porque la imagen parece que está rota a posta entonces esto sería aplicar esta canografía de una manera correcta si ya le aplicásemos cripto a ese string de base 64 ya tendríamos una imagen tapadera en condiciones luego por ejemplo aquí tenemos la de meme que es un buen meme aquí tenemos una imagen y bueno vamos a hacer lo mismo vamos a hacer un cat al meme vamos a empezar a analizarlo de manera manual tal 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 y se ve aquí de manera extremadamente clara hola joni la contraseña para extraer el fichero oculto es godfried es el pobre del que se ríe este meme este pobre que es uno de los fundadores de pilate pero bueno la cosa es que bueno ya tenemos claramente tenemos una pista brutal pero ahora la contraseña para extraer el fichero pero la contraseña contra que la aplicamos contra que algoritmo necesitamos conocer el algoritmo entonces en este punto pues podríamos buscar una herramienta que nos dijese oye eso se ha hecho con openstego eso se ha hecho con este algoritmo buscar con que algoritmo está la información en este caso en los metadatos vale tal 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 no está puesto bueno se me ha olvidado ponerlo vale pero aquí en los metadatos se podría poner y de hecho la idea no lo tengo por aquí pero bueno la idea es que el usuario que vaya a enviar esta imagen pusiese aquí un campo en los metadatos vale por ejemplo vamos a ponerlo vale a ver este es el comando que hemos lanzado antes m.jpg mailwith vale exit all y aquí se habrá añadido un campo que ponga mailwith program vale en derechos que podría haber puesto el usuario aquí para comunicar el mensaje pues a lo mejor aquí podría haber puesto mailwith este height por ejemplo sería una manera de pasar un archivo cifrado con este ego del cual si el receptor sabe que tiene que mirar los metadatos pues ya sabría con qué programa se ha hecho mira el EOF y ya tiene la contraseña pero bueno hay varios no hay otros también que podríamos hacer teniendo la contraseña empezar a probar herramientas para buscar extraer el fichero aquí en este caso yo sé que yo sé que el algoritmo que se ha usado es con este height vale entonces pues vámonos al aquí este height vamos a extraerlo bueno de hecho no me sé la contraseña o sea no sé escribir el gozfit es barco es barco al meme aquí tenemos la contraseña la copiamos y ahora si hacemos el este height extract sf meme y dice que hay contraseña y le ponen gozfit es barco ya nos lo ha sacado esto podría ser una manera muy guiada y con muchas pistas de extraer información pero vamos a algo algo realmente un poco más un poco que tiene más juego vale digamos que nos hemos encontrado otra foto vale que es esta de hookit que pone brute force it esta es otra imagen de un ctf y obviamente da pistas de por donde hay que tirar al no saber con qué algoritmo se ha hecho bueno podemos volver a podemos empezar a buscar información otra vez strings whole kit a ver whole kit podemos empezar a buscar en strings adelanto que no hay nada se podría buscar se puede buscar información en los metadatos exit tool whole kit vemos que el usuario no ha dejado ninguna información bueno mira aquí en rights lo he puesto aquí no en la otra me equivoco lo he puesto aquí el usuario ha dejado una pista de que se ha hecho con este es el ejemplo que quería poner antes pero lo he puesto con la imagen que no era pero bueno vemos que aquí tenemos una pista ya de este pero no tenemos la contraseña entonces aquí ya estamos otra vez perdidos pero hay programas que si conocemos el algoritmo podemos hacer fuerza bruta por ejemplo esta sabemos que está hecho con stay high entonces pues ahí buscamos un programa de fuerza bruta que haga fuerza bruta al algoritmo de stay high cracker sí stay cracker vale es un programa que hace fuerza bruta ahí tenéis es el link de la herramienta vale entonces ponemos aquí el hulkit hulkit y yo aquí tengo hulkyou yo aquí tengo un un diccionario específico pero podríamos lanzar el koanashi o ataques de fuerza bruta con pues de otros métodos y a ver si encuentra la contraseña esto en la vida real podemos hacerlo con varios tipos de herramientas conocidas y como veis dice oye que se ha sacado contraseña en este formato .out y la contraseña era de hulk el hulk y aquí ya tenemos la flag vale en este en este de este modo y luego ya nos queda la de nos queda la de la de hackplayers la del qualifiers obviamente aquí se ve que está mal es muy bonita pero se ve que se nota que alguien ha metido algo aquí esto no es el objetivo de la vida real de la estelografía pero en un ctc pues mira das pistas y así ayudas a la gente entonces pues en samurai pues vamos a empezar a curiosear vamos a mirar vamos a hacer otra vez lo de cat y samurai bueno mira aquí aquí ya vemos algo extraño mira pk que como hemos dicho era el magic byte de .zip aquí lo tenéis vale y también veis aquí wine.wav que es el contenido del zip aquí estamos viendo claramente que hay un fichero pero bueno aparte de verlo manualmente que requiere un poco más de vista un poco más de conocimientos también hay herramientas muy útiles que por ejemplo este no el linkwork hay linkwork samurai que nos dice que nos dice nos da nos da información de un fichero y aquí como veis dice earth of zip archive que hay un fichero al final si por ejemplo hacemos bingwork al hack madrid pues puede que nos saque el eof también que había ahí no lo saca a ver que saca con otras imagens a ver si saca algo del toolkit esa información no es relevante a ver si saca algo del meme lo mismo bueno esta imagen bueno este programilla hemos visto que nos ha servido para ver si había un zip es una manera automática y podemos automatizar el proceso de lanzado de estas herramientas para buscar información en este tipo de imágenes y ya por último os voy a enseñar el 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 docker vale que es el que os he estado comentando que tiene dos scripts que son lo que os comento de fuerza bruta de herramientas esta imagen lo tiene nosotros si por ejemplo nos vamos a herramientas comunes no a este o análisis este o análisis vale aquí tengo las fotos este esta esta imagen tiene dos scripts muy interesantes que uno es check jpg jpg.h y otro check png que hemos dicho hay herramientas específicas cada tipo de formato de fiche no puedes aplicar el mismo algoritmo de stego a png y a jpg entonces pues por eso hay herramientas específicas para cada formato para mp3 para vídeo entonces por ejemplo si nosotros hacemos check jpg al al hulkit vale se puede darnos bastante información va a lanzar todas las herramientas a ver a ver lo ha lanzado bien si vale bueno aquí vemos que ha lanzado jsteg que ha lanzado stego veritas y bueno da algunos errores pero bueno aquí vemos que ha hecho un cut pues que información mira algo ha encontrado ves esto lo ha encontrado outguest que es otra herramienta de stego análisis y aquí te dice oye se ha detectado algo y esta imagen recordamos que está hecho con sthight entonces ha detectado que aquí hay algo interesante outguest a ver tal 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 esto sigue leyendo el output de todas las herramientas sthight no se ha podido extraer nada con la contraseña indicada que contraseña indicado ninguna si se hubiese enviado algo con sthight sin contraseña lo habría sacado aquí saca los strings saca algunos metadatos de la imagen sthk detect ha lanzado ha lanzado el binwork ha lanzado el exif tool vamos esto empieza a lanzar herramientas el jpg checker no ya está vale empieza a lanzar a lanzar información esto es súper cómodo si nosotros nos vamos a herramientas comunes y vemos y vamos a hacer jpg a ver check jpg sthight 1 a ver si esto funciona correctamente bueno como vemos ha extraído el ha extraído el stego porque no tenía contraseña con el sthight y bueno pues básicamente estos scripts pues te lanzan varias herramientas y es súper interesante que puede que puede dar para estudiar una imagen de primeras y ya si por ejemplo bueno aquí como hemos detectado un fichero un fichero de audio pues por ejemplo poner un zip podríamos extraer el fichero vale aquí sería el audio y aquí tendríamos el audio y ahí dentro del audio pues ya eso que os lo explique sergi que se va a encargar de explicar cosas más que nos tenemos que encargar los seres humanos de cómo interpretamos ese audio o esa imagen con colores y todo esto ya no tienen que ver con la estructura así que bueno ya por mi parte no queda mucho ya lo último dar dar unas lecturas recomendadas son muy cortitas al menos la primera la de cripto red la tercera de Alfonso Muñoz que es el autor del artículo de cripto red de arriba y el artículo de este de este web exploit de abajo esos tres son lecturas rápidas extremadamente recomendables sobre todo la de este web exploit te abre te abre la mente con lo de los ficheros políglotas y exploits en binarios y luego tenéis un libro de cero por word de esteganografía y esteganaliz también muy interesante le he echado un ojo y tiene muchísima información de valor y ya pues por mi parte ya hemos acabado nos vemos por la red en Hague Madrid que estáis invitadísimos el objetivo de todos estos talleres los hacemos todas las personas que hacemos este tipo de talleres lo hacemos con el objetivo de compartir el conocimiento y eso se hace con la palabra y con la práctica así que estáis todos invitadísimos a veniros y a proponer eventos y charlas también darle reconocimiento a BitApp una comunidad amiga y aquí tenéis mi contacto mi correo por si queréis hablarme de algún tema proponerme cualquier cosa y una frase que la mejor protección puede ser pasar desapercibido ya sabéis que nos encontramos estamos en un mundo muy monitorizado si enviamos ficheros extremadamente cifrados pueden llamar la atención si enviamos un meme con información esteganografiada a lo mejor pasa por lo desapercibido y no nos pillan nunca esa información privada pero bueno por mi parte chicos ya hemos acabado espero que os haya gustado que disfrutéis de la segunda parte y nos vemos